Los cinco sentidos. Mira a tu alrededor. Estás usando los ojos para ver. La vista es uno de nuestros cinco sentidos. Usamos nuestros sentidos para aprender sobre el mundo. Los cinco sentidos. Vista, tacto, oído, olfato, gusto. Tenemos dos ojos para ver. La parte colorida de tu ojo se llama iris. Muchos animales tienen más de dos ojos. La mantis religiosa tiene cinco ojos. Un escorpión tiene de diez a doce ojos. Una vieira o callo de hacha puede tener hasta más de cien ojos. Necesitamos luz para ver. Sin luz, todo estaría en la oscuridad. Durante el día, contamos con luz natural que viene del sol. Cuando está oscuro, usamos linternas y lámparas para tener luz. La luz brilla sobre los objetos. Entonces rebota y entra por nuestros ojos a través de las pupilas. La pupila es un hoyo que permite que la luz entre al ojo. Pupila. Mensaje para el cerebro. Después de que la luz entra en la pupila, brilla a través del cristalino. El cristalino te ayuda a enfocar las cosas. Transparente, traslúcido u opaco. La luz puede brillar a través de cualquier cosa que sea transparente. El vidrio, el agua, el aire y el cristalino de tus ojos son transparentes. Los objetos traslúcidos permiten que sólo un poco de luz los atraviese. El papel de calcar, los lentes de sol y las telas delgadas son traslúcidas. Los objetos opacos no permiten que la luz los atraviese. La madera, el metal y el barro son opacos. Retina, pupila, cristalino. Después de pasar por el cristalino, la luz llega a la retina. La retina manda mensajes al cerebro. Tu cerebro usa estos mensajes para formar imágenes. Las imágenes te dicen la forma, el tamaño y el color de todo lo que ves. Una pelota grande y roja. Una rana pequeña y verde. Maravillosos ojos animales. Las águilas tienen una vista superpoderosa. Pueden ver un conejo a dos millas, 3.2 kilómetros, de distancia. Los ojos del camaleón pueden ver en dos direcciones distintas al mismo tiempo. Nuestras pupilas parecen círculos, pero las pupilas de una cabra parecen rectángulos. Aparatos útiles. Podemos usar algunos aparatos para ayudarnos a ver mejor. Los lentes son vidrios que ayudan a la gente que no puede ver bien. Los binoculares hacen que las cosas lejanas parezcan cercanas. Una lupa hace que las cosas pequeñas se vean grandes. Los telescopios nos permiten ver mejor las estrellas, las galaxias y los planetas. ¿Qué aprendiste? Lee cada pregunta y luego elige una respuesta. Encuentra una oración en el libro que compruebe tu respuesta. 1. ¿Qué parte de tus ojos manda mensajes al cerebro? La pupila, el cristalino, la retina. 2. ¿Cuál de estos objetos es transparente? 3. ¿Qué aparato sería útil para ver en la oscuridad? 4. Lentes, linterna, binoculares. Glosario, enfocado. Cuando ves algo enfocado, lo ves con claridad. Luz. La luz es una energía brillante que necesitamos para ver. Obtenemos luz natural del sol. La gente produce luz usando linternas, lámparas y velas. Opaco. Los materiales opacos no permiten que la luz los atraviese. No podemos ver a través de materiales opacos. Los sentidos son los cinco poderes que usamos para ayudarnos a disfrutar y mantenernos seguros en el mundo. Los materiales transparentes permiten que la luz los atraviese. Podemos ver a través de los materiales transparentes. Los materiales traslúcidos permiten que sólo un poco de luz los atraviese. ... ... ...